Música Continuamos con charlas de café y seguimos acercándoles la agenda cultural del mes de agosto que viene con muchísimas propuestas en la ciudad y ahora atenti los fanáticos de la música, de la buena música, porque el 25 de agosto de la Fundación Campano vamos a tener una linda oportunidad para disfrutar de un homenaje nada más, nada menos que a Mercedes Sosa. Estamos aquí con los creadores de esta propuesta que son Micaela Vinuela y Daniel Sáez, voy a comenzar saludando a la señorita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por acercarse para poder traer esta propuesta a nuestros televidentes una vez más, Daniel detrás de esto, el hijita, crea y después arma un revuelo bárbaro, ¿no? Pero por suerte tiene mucha aceptación de los músicos locales, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Carla? Sí, sí, se me ocurren las ideas y hay gente como yo, digamos, claro. Claro. Yo no sé bien todavía, como dijo una vez Fito Paz, que tocó tanto con Charly, yo creo que nunca se dieron cuenta, dice. Bueno, es más o menos lo mismo. Yo hago un montón de cosas, vos sabés que, por ejemplo, el de Sila, que fue uno de los más exitosos, participó Micaela, de Fito, de Spinetta, de Sumo, de un montón de cosas. Son pequeños gustos personales que te dan, ¿no? Claro, sí, claro. Y en este caso le tocó a Mercedes. Sí, sí, sí. Gustos personales y gratis, además. No, gratis no, hicimos un poco de plata, cobramos también. Claro. Que no es lo más importante. No, a mí alguna vez alguien me dijo, porque no es un homenaje al folclore. Yo, para hacer algo, hay algo que me tiene que llamar la atención, más allá de qué género sea. Si no, no lo hago. Y un día estaba en mi casa, escuchando la Zamba de Argamonte, que es del Cuchi Grisamont, y empecé a ver, viste, que empiezan a marcar los videos al costado. Todas las canciones que yo conocía, una más linda que la otra, yo dije, bueno, no es un homenaje al folclore. Después miro así, digo, pero Mercedes Sousa canta todas estas canciones. Entonces, ahí se me ocurrió. Bien. Y yo busco referente para algunas cosas, unos músicos o músicas para todo otro. Y para mí, Micaela, cuando pensé en folclore, pensé un poco en ella. Aunque hay otra gente más, no, pero bueno. Y entonces se lo comenté ya por el 2019. Bien. Previo a la pandemia. Sí, bastante antes. El 30 de diciembre nos encontramos en la Siciliana, porque ella estaba con la cumbiamba, que iban a cantar, y ahí le dije, sí, lo hacemos, bueno, sí, qué sé yo. Y en el 2020, un día voy a la casa y, bueno, charlamos un poco. Y, por ejemplo, ¿para qué sirve, Micaela? Más que yo, digamos, para el caso de este folclórico. Miran la lista de canciones y me dicen, Daniel, se van a dormir todos, son todas zambas. Claro. Tiene que haber chacarera, gatos, cosas. Claro, es verdad. Es importante eso, llevarlo por un recorrido. Claro, claro. Bueno, ahí me hizo bajar un poquito. Tiene la curaduría. Ah, sí, eso es curaduría. Bueno, bien, curadora, cura plus. Y bueno, entonces, pasó todo el 2020. Ya sabemos. El 21 también, y el 22 estuvimos también por hacerlo, hasta llegamos a hacer casi una reunión. Bueno, pasó el tiempo, pasó como un año. Y el 20 de abril, porque ayer de Cazabria lo veo, Diego Adamos, que era el invitado a tocar los teclados, me dice, chico, ¿qué pasó con los Mercedes Sosa? Estaba en la esquina del BEA. Y le digo, no sé, y le escribo a Mica, a ver si estaba, no habíamos vuelto a hablar de eso prácticamente. Y me dice, sí, que sí, que me dijo que sí. Bueno, bárbaro. Y ahí empezamos a armarlo, claro. Y ella decía que no caiga el peso del homenaje a ella, con mucha responsabilidad. Entonces, le habíamos propuesto a Celeste Alberti, que también, cuando me habló de Ford, pero bueno, por un montón de circunstancias no pudo, y ya está, hasta último momento tratamos, pero no se pudo hacer. Bueno, quiero hablar un poquito con ella, entonces, y que me cuentes un poco cómo es este desafío para vos, sos un artista muy versátil, te hemos visto en diferentes géneros, pero qué significa para vos interpretar este homenaje a Fuerza del Prado. Bueno, para mí es sumamente importante, y como decía Daniel, no me animaba a estar yo enfrente por, no sé, un montón de responsabilidad. Exacto. Bueno, Celeste, por cuestiones laborales no pudo, así que dije, bueno, voy a invitar a una amiga, Gisela Más, va a estar presente esa noche, y también está invitada Leslie Más, que es la hermana, y mi mamá, Carmen Luján, que toda la vida cantó folclore. Bien, perfecto. Hacía chapa con la mamá. La tenemos de muchas peñas, la tenemos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, así que voy a estar yo, claro, acompañada por Gisela Más, Leslie Más y Carmen Luján. Y en lo que son los músicos va a estar Francisco Santarén, Pancho, que también va a estar... Infaltable, Néstor, ¿no? Tiene que estar. Carlitos Rucci, años, sí. Raúl Reynoso, que va a estar en la percusión, y Diego Adamo en los teclados. Y ya ahí conformaríamos todas las... Buen equipo. Sí, tenemos invitada a un bandoñón, Saúl Nievas se llama, así que también vamos a tener esa participación especial de un bandoñón que siempre es importante y lindo. Sí, sí. Aparte de Mercedes, da para mucho, ¿no? Más allá de lo que es el repertorio y todo lo que propone, también jugar, bueno, ella ha abierto ese juego. Sí, fue difícil porque es tan extenso el repertorio que tiene, que, o sea, nunca terminaría el show. Claro, claro. Así que tenemos que ser minuciosos y, bueno, se dará para otra fecha, seguramente, los otros temas. Bien. ¿Y cómo es esto de ir preparando en familia, de cierta manera, este homenaje? ¿Cómo lo van trabajando? ¿Cómo es el detrás de escena? Contame un poquito. Es muy divertido, surgen conversaciones y historias de antaño. Claro. Bueno, Carlitos Rucci tiene muchas historias de peñas y, así que, sí, nos entretenemos mucho, por ahí nos quedamos a cenar. Es que la música tiene esta fantástica capacidad de hacernos viajar en el tiempo también, ¿no? Sí, sí, la verdad que me trae también muchos recuerdos de las peñas. Cuando la veo a Carlitos Rucci y a mamá, que yo siempre, toda la vida, o sea, me crié en las peñas. Bueno, ahí ahora entendemos un poquito, ¿no? Tomar por folclores. Sí, compartir con ellos es muy lindo. Bueno, mucha expectativa. Me imagino, tenemos un espacio hermoso, pero con capacidad limitada, por eso es importante que la gente se asegure la entrada. Exacto, que se asegure la entrada. Bueno, los puntos de venta ahora los va a nombrar acá Daniel, el productor principal. Bien. Y, bueno, nada, te quiero agradecer por este espacio que nos das para poder, esparcimos con esta noticia. Bien, bien. Estamos muy contentos. Bien, es una muy linda oportunidad y para que lo aproveche la gente de la zona también. Sí, seguramente. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Dani, ¿querés que digamos los puntos de venta fundamentales y sobre todo que se aseguren la entrada porque esto va a ser a capacidad limitada? Sí, 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 120 creo. Bien. Un poco más tal vez. Bueno, se venden acá. ¿Dónde están tan mal? Sí. En la librería Los Siete Locos, Sarmiento 123, donde Emilio Sereijo. Mi coproductora, la señorita Micaela, también tiene entradas y yo también tengo. Bien. Por las redes los ubican. Sí, sí, sí. A mí me han llamado ya varios y algunos que van a venir acá, otros donde queden más cerca. Bien. ¿Algo que quieras agregar rapidito que estamos cortos de tiempo pero te dejo para que invites a la gente en este último momento? Sí, sí. Pero además lo que estaban hablando recién, ¿no? Y lo que va a tener en particular es que todos tienen peso propio, ¿no? Micaela, mamá, Pancho, Carlitos. Entonces va a ser algo muy lindo, va a verlos juntos tocar. Por ejemplo, Carlitos, yo te decía, Pancho, nunca tocamos juntos. Y ahora están contentísimos tocarlos juntos. Bueno, trataremos de estar acá. Muchísimas gracias. A vos, Carlitos. Gracias, Mica. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí gran propuesta para este 25 de agosto. Ya saben, si tienen ganas de disfrutar de este gran homenaje, lo que tienen que hacer es asegurarse las entradas. Si cualquier duda, también pueden contactarnos a nosotros por nuestras redes, charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube y sobre todo en Instagram podemos pasarles los contactos de los chicos. Gracias por estar ahí del otro lado como siempre y los invito a reencontrarnos la próxima semana con más charlas de Café.